Y bueno, en este momento estamos haciendo una instancia de capacitación para los odontólogos de toda la provincia sobre el tema de prevención. Y bueno, estamos acá con la gente del Programa Nacional de Salud Bucal, las odontólogas María de los Ángeles Rowlet y Carolina Samusenko. Y bueno, ellas están trabajando en la articulación con el Programa Nacional, con las provincias, para darle una fuerte mirada al tema de prevención de salud bucal, para que, bueno, con toda la cantidad de patologías y la cantidad de enfermedades que tenemos, poder disminuir la incidencia de estas enfermedades y poder lograr un gran desafío que tenemos, que es mantener la boca sana. Así que bueno, esa es la idea. Estamos en este momento empezando el encuentro. Vamos a tener unas jornadas intensivas de trabajo. Son el día jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes, en las escuelas. Así que bueno, va a estar muy interesante. La tarea entonces comienza hoy con la presentación del equipo. Sí, en realidad la primera instancia es la de la capacitación teórica. Bueno, Raquel agrupó un lindo equipo porque la idea nuestra desde Nación es poder hacer un abordaje de la salud desde una mirada más integral. Entonces pensamos como en poder trabajar con el equipo médico en conjunto. En este caso se convocaron médicos que están haciendo la residencia, se convocaron también otros profesionales de la salud. Y nosotros un poco vamos a hacer el enfoque de la salud bucal en relación al resto del cuerpo. Eso como primera instancia, digamos que sería el componente teórico. Y el abordaje práctico tiene que ver con el abordaje de las escuelas, como comentó Raquel, más temprano. Bueno, uno a veces supone que el lugar que tiene más microorganismos y que podrían generar infecciones es la mano y sin embargo es la cavidad bucal la que junta quizás más peligro y que requiere más cuidado. Sí, en realidad lo que, digamos, la problemática más fuerte y que nosotros estamos intentando encarar es la fragmentación que uno tiene del cuerpo. Pensar que la boca o el diente, uno puede tener un problema en la boca, me duele la muela, me dejo de doler y ya no tengo problema. Pero en realidad esas infecciones que son bucodentales pueden afectar al resto del cuerpo. Y si no lo tratamos con el equipo médico de manera integral, cuando cualquiera de los profesionales de la salud detecta un problema, eso puede llevar a hasta problemas del corazón, por ejemplo. Y por ahí como ciudadano común uno no lo sabe, que un problema de la muela puede llevar a la muerte a través de una infección en el corazón. O sea que para tener cuidado, para no dejarse estar. Exactamente. Y esto de la capacitación en general, ustedes vienen recorriendo varias provincias, ¿con qué panorama se encuentran en general y con qué panorama se encontraron aquí en Río Negro? Bueno, nosotros recién estamos llegando. Lo primero con lo que nos encontramos es con la buena predisposición del equipo de salud. Y después, en terreno, por ahí vamos viendo cosas diferentes. La realidad es que nosotros, de alguna manera, venimos invitados por el equipo de salud local y en base a lo que ellos nos permitan, nosotros vamos a coordinar acciones para poder dejar una estrategia que sería la de poder atender a los chicos en las escuelas, poder hablar con el médico, que el médico pueda derivar al odontólogo. Y, digamos, si el equipo de salud se brinda para eso, es una estrategia que se puede multiplicar. Entonces, hoy comienzan, mañana siguen por las escuelas. Sí, son cinco las escuelas que vamos a abordar y cerca de 400 chicos que vamos a estar atendiendo con una técnica específica, que es la que venimos también a capacitar, que es la técnica Pratt. ¿En qué consiste la técnica? La técnica Pratt es una técnica atraumática, que le llaman, que está justamente diseñada para ser ejecutada en lugares donde no tengas toda la infraestructura que tiene un consultorio. Por eso es que nosotros la podemos aplicar en las escuelas. No traumático, para un dentista es complicado. ¿Cómo haces para no traumar ya desde el sonido del torno? Bueno, la metodología que nosotros tenemos es trabajar desde el juego, desde el disfrazarnos, desde el ganar la confianza de los chicos. Y después la técnica en sí es indolora, no es invasiva. En vez de tener torno, como que es el gran terror de todos, trabajamos con un instrumental de mano, es un trabajo tipo artesanal, pero no duele, no molesta y los chicos se matan de risa realmente.